Hola, hola, nuevo espacio, poesía a las mil, los martes a las once de la noche, en hora española. Hola, Clemón. Hola, Elena, contenta de estar aquí para leer. Cómo nos gusta, cómo nos gusta, el hombre y yo. Vamos a empezar leyendo el hombre y yo, un libro de poesía, este es un espacio de poesía y vamos a leer libros de Miguel Óscar, me nasa. Vamos a empezar por su obra y luego seguiremos, seguiremos. ¿Comienzo? Dale. Vale, el hombre y yo. ¿Qué quiere decir yo soy un hombre cuando soy yo el que habla? Uno. ¿Acaso una luciérnaga cansada de volar, de iluminar la nada, se posará sobre mis hombros quietos y me hará feliz? ¿O tal vez soy el hombre que se inunda de besos y no consigue nunca dejar la soledad? Dos. ¿Mujer independiente o tigre liberado de la selva? ¿Hombre o calmante vitaminado para los nervios? ¿Soy acaso el que piensa que nunca llegaremos o el iluso que se levanta todas las mañanas para vivir un nuevo porvenir? Tres. O bien, seré feliz mujer que triunfó en la vida por no haber vivido casi nada y escribirlo todo. Belleza la de un hombre, dejándose llevar por una palabra fracturada, partiéndose también él en su sonido. Cuatro. Niño y anciano, preguntándose al unísono los acordes posibles del mundo en que vivimos. Parece que la vida no comenzará nunca. Parece que la vida ya se terminó. No sé cuál de estos hombres será mi dueño un día, mas comienzo diciendo una verdad. La lucha es cruel, las ambiciones perfectas. Cinco. Ella me quiere para sí, mas siempre dice no. Después cuando se duerme, cansada de luchar, sueña que el mundo se detiene a su lado y ella abre sus piernas, abre sus piernas y ya quisiera ser totalmente del mundo. Y ya quisiera ser que el mundo se haga carne y el mundo ensombrecido, sueño o prisión desaparece. Y ese polvo sin luz, ese pozo sin luz, ese vacío, justamente es lo que la mujer ama. Seis. Un hombre que no sabe reír cuando se ríe, que no sabe llorar, aunque lo diga un tango. Un hombre sin círculos ni rectas. Un ave, más María, que no sabe volar. Siete. Después. Un día. Un santo me bendice. Y ya soy otro más, también bendito. Abandono mujeres, espacios deportivos y me arrodillo sobre dura piedra invernal. Y rezo continuos avatares de mi vida. Cuánto dolor, señor, lleva mi alma cuando me toca en suerte un amo que no quiere ser mi amo y solo me usa y me desprecia. Ocho. Hay mujeres en mí que aman la vida y mujeres que aún no han comenzado a amar. Y otras que se fueron y otras que vinieron y otras que volaron hasta llegar al alma que no tengo y plantaron lo que no tenían en donde nada había y construyeron un amor verdadero pero invisible. Nadie veía nada, nadie tocaba nada, mas todos oímos el estruendo de horror del verdadero amor desapareciendo. Nueve. Y hubo hombres en mí que desde la mañana ya estaban satisfechos y cansados y se quedaban acostados, quietos, como muertos, esperando que alguien los amara. Y alguien los amó, droga o mujer sin rumbo. Y el pobre hombre, que ya no sabía hablar, se quedó ahí, donde había estado siempre, toda su vida quieto, como muerto. Sigue, Quimón. 10. Mujeres, hombres, perfiles de panteras, cocodrilos hambrientos y volcanes en flor. La selva ciudadana, la ciudad selvática, el viento de la música, la densidad de la palabra se abren en mí, ponen mi alma a florecer al sonido de los tambores libertarios del sexo y la locura. Sexo de la deriva que nada ama, locura de la flor que nadie ha conocido. 11. Nada nos será dado de la libertad sin arrancarla de nuestros corazones. Sexo que no consiguió sino el poema, locura que brilló solo un instante. 12. Fueron palabras, todos mis odios, todos mis amores, el sexo y la locura, fueron palabras, hasta la libertad, solo palabras. 12. Eran caminos donde el hombre en mí vivía y no vivía, se retorcía de dolor y al mismo tiempo la alegría le calaba los huesos. Era libre y sencillo, moría y no moría al mismo tiempo, y le pasaban los años y los años, eran todos de un verso. 13. Y siempre tuve en mí, desde la juventud, un hombre delicado y amable que versos escribía y besos daba por doquier. 14. Un hombre que pensaba que el pan era posible para todos, y ese hombre luchó en todas las batallas queriendo cambiar el orden de las cosas. 15. Se levantaba y desde temprano al alba ya quería que el mundo fuera otro. 16. Y se golpeaba una mano contra la otra y pateaba con fuerza la vereda y hacía chocar su delicado cuerpo contra los trenes en movimiento. 14. Cuando encontraba a una mujer, se arrodillaba. Y no era que quería rezar o lo supiera hacer, era para pedir perdón que inclinaba su ser frente a la Virgen. 15. Nunca pudo amarla, solo la temía. 15. Ella en mí se encontraba y desaparecía. Mas, cuando asentaba su poder sobre mí, estaba todo el tiempo, pero invisible. Y no era que el sexo se podía o no se podía, o que la libertad se permitiese o no se permitiese. 16. Sexo, locura y libertad. 16. Tienen en común cuando se dejan caer sobre los hombres, cuando consiguen invadir sus células, 16. Cuando penetran por su respiración, cuando contaminan todos sus decires. 17. Lo hacen con tal fuerza, con tal soberbia ganadora, 17. Que el hombre, el hombre poderoso, el de las armas hasta el corazón, 18. Cuál leve mariposa, es capaz de morir, libre, enamorado y totalmente loco. 18. Y la mujer que todo aprende aunque no diga nada, 19. Y que no quiere morir aunque se muera, decide vivir libre, enamorada y loca, 19. Aunque nadie se lo permita o quiera. 16. La niña que se pasa todo el día creando nuevas realidades con sus fantasías, tierno niño que espera con fervor algún día quedar embarazado, mujeres que después, hasta la muerte, se pasan todo el tiempo lamentándose no haber tenido un hijo, 19. Hombres que se dan cuenta, tal vez un poco tarde, 19. Que para poder tener un hijo, tienen que amar primero a una mujer. 19. Ella quiere y no quiere todo el tiempo. 20. Él quiere siempre o no quiere nunca. 21. Es imposible una foto con los dos y sin embargo, 21. Se casan, viven juntos, tienen algunos hijos, se enferman y se mueren. 21. Los dos el mismo día, casi a la misma hora, 21. Pero nadie puede decir que se hayan conocido. 18. En mí, viven un trabajador asalariado, una mujer obrera, un niño abandonado y la embarazada suicida que se mató porque no pudo aceptar de ninguna manera haberse dejado penetrar por líquidos extraños. 19. El hombre aquel que no se quiso arrodillar, que caminaba tieso para no doblegarse, sincero como nadie, verdadero siempre, murió a mediana edad, paralizado y solo. 20. Y el dictador soberbio y despiadado, que me obliga todo el tiempo a matar, enajenar, desperazar o pervertir 20. Todo lo que no piensa como piensa él. 21. Y después, en el mundo, solo viven sus sueños, esos días, cuando el tirano me doblega, no existe la belleza, ni el rubí, ni la flor, ni el amor, ni el odio, ni siquiera el poema. 22. Todo el goce, todo el placer que existe, nadie puede gozarlo, solo el tirano. 21. Y para mí, solo queda soñar, soñar intensamente, que algún día, cuando el tirano muera, podré vivir en libertad, conocer el amor, pero ya será tarde. Si espero, para sentirme libre, que el tirano muera, a morir el tirano, me daré cuenta, que el tirano, soy yo. 21. Tengo también conmigo, la por diosera joven, que no quiere, por nada del mundo, trabajar, y el médico comprensivo, que vive intensamente, todas las enfermedades, aún las que no existen, y una bujía loca, que se enciende y se apaga, sin tener en cuenta, las estaciones, ni mis estados de ánimo, ni las guerras. A veces, cuando intento amar, en las penumbras, la bujía se enciende, iluminando todo, con locura, lo que quería ser secreto, se hace público, y tampoco nadie, le encuentra explicación. 22. Y a veces, soy la mujer sembradora, de todas mis desgracias, de todos mis fracasos, quiero que alguien me ame, pero no quiero amar, quiero vivir como una reina, pero no tengo rey, y cuando me empobrezco, por haber creído, tener lo que no había, y no tenía nadie, quiero que el mundo, todo sostenga mi locura, que es precisamente, vivir sola, en el mundo, y cuando mi amado, venga a preguntarme, ¿qué hice con nuestro amor, grandioso? Yo le diré, no me di cuenta, no me di cuenta, que lo nuestro, era amor, no me di cuenta, que las plantas, se riegan, no me di cuenta, que un bebé, necesita el calor, de una piel, y ser amamontado, no me di cuenta, que el amor, no existe, a menos, que lo hagamos, no me di cuenta, y esto, lo más terrible, que nuestra poesía, era poesía, y tuve envidia, de todo lo que crecía, y hubo días terribles, desconcertantes, donde llegué a envidiar, el crecimiento, de tus blancos cabellos, de tus uñas, y después, tu ropa, tu elegancia, al hablar, la manera, en que otras mujeres, te saludaban, el modo libertario, de utilizar el dinero, que ganabas, en tus horas de trabajo, todo me parecía, indigno para mí, cuando me doblegas, cuando me dabas, algo de dinero, que por otra parte, nunca fue tanto, lo tiraba, y ese día, me quedaba sin comer, pero mis manos, seguían limpias, y cuando gozaba, sexualmente, en tu presencia, me mutilaba, entorpecía, mi cerebro, en lugar de gozar, me ponía celosa, y deliraba, te perseguía, me salían granitos, en el culo, para avergonzarte, de lo que habías hecho, cualquier detalle, sin importancia, en la cocina, o en el baño, o sobre la mesita, de noche, una fotografía, antigua, donde sonreías, todo lo utilizaba, para hostigarte, con mis delirios, y a decir verdad, me gustaba, me hacía gozar, verte enfurecido, con mis cosas, y a pesar, que siempre tuve miedo, que un día, me matarás, yo gozaba, con eso, hacerte enfurecer, una alegría, honda, nunca vista, invadía, mi ser, cuando mis palabras, rompían el perestal, que te sostenía, y tú, caías, humanamente hablando, en mi boca, y eso, era para mí, todo el amor, sigo yo, 23. Hombres de mí, mujeres de mí, niños y ancianos de mí, vida y muerte de mí, os convoco al poema, el poema es, también, el aire que corre, la vida plena, nunca es el poema, pero la corteza, dura de un recuerdo, que se rompe, al hablar, y se disuelve, es poesía, si la dejo fluir, como una ausencia, como una voz sonora, que nunca fue, y el amanecer, es poesía, cuando el sol surge, desde los senos ardientes, de mi amada, y hasta los senos, de la amada nocturna, son poesía, cuando su desnudez, entrelaza lo humano, y lo divino, veinticuatro, sexo de fuego, que se fue haciendo agua, agua molida a palos, que se fue haciendo amor, además, la poesía tiene el don, de combinar alegremente, lo bello, con lo feo, lo muerto, con lo vivo, el dolor, con la risa, el corazón ardiente, de una noche de fiesta, con la serpiente alada, que no puede morir, la poesía, es capaz de combinar, el astro sol, con la soberbia, de un cantil apagado, y cuando todo oscurece, el mundo dice muerte, pero la inaudita poesía, puede combinar oscuridad, con nacimiento, noche cerrada, con comienzo del baile, y negro, negrísimo, requete negro, con rojo carmesí, sexo, y locura, y si alguien nos dijera, que hay algo más negro, que lo negro, yo le diré, mi amor, mi poesía, la muerte de lo negro, no es la muerte, es una época sin luz, es goya, veinticinco, veinticinco, hay en mí, un pintor, que no le teme a nada, ni a los hombres, ni a las mujeres, ni a color alguno, ni a trazos, ni a distancias, ni a figuras lejanas, ni al rutilante negro de la muerte, mi verdadera revolución, acontece en el lienzo, cuando un color, que no se debe, se mezcla con belleza, con un color, que no se puede, veintiséis, y hay, tardes brutales, donde soy el pobre hombre, que cuenta su dinero, y se acerca a mi mujer, me besa dulcemente, y yo le digo, quinientos, 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 ella se separa de mí, bruscamente, y me dice, eres siempre el mismo, y yo le digo, quinientos, 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 y le pego con las dos manos, al mismo tiempo, hasta hacerla sangrar, ella me escupe su sangre, a los ojos, y me enceguece, y me grita, cornudo, 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 y yo, mientras intento matarla, le digo, quinientos, 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 veintisiete, después, el hombre de los negocios importantes, de los triunfos que nunca se realizan, a veces, su afán de sobresalir es tan exagerado, que de tanto no hacer ningún negocio, y no triunfar en nada, se mata, o se pervierte, y así, se hace notar, y al mirarse al espejo, y sin salir nunca más de su celda, se siente un hombre de negocios, un triunfador, veintiocho, y vivieron dentro de mí, hombres cobardes, mujeres timoratas, ancianos vencidos, niños sin crecer, jóvenes destruidos, hombres, donde la cobardía llegaba hasta el ridículo, se transformaban en carceleros de su propia agonía, tenían miedo de empobrecerse, y se empobrecían, tenían miedo de ser abandonados, y eran abandonados, y tenían miedo de caminar, de correr, de volar, hasta de escribir, y de morir tenían miedo, y siempre tuvieron razón en todo, murieron sin llegar, a escribir, ni a leer nada, pobres, abandonados, tal cual como vivieron, temblando, llenos de miedo, inmóviles. Veintinueve, mujeres, que preferían el castigo, a la libertad, ancianos, que esperaban ser cuidados, por sus seres amados, niños, que si su mamá no les daba de comer en la boca, no comían, jóvenes que se mutilaban para ser sabios ante ese tiempo. Treinta. Hombres y mujeres, viven en mí, amantes de los objetos inanimados. Para ciertas mujeres, hay ventanas, tardes de verano, recuerdos infantiles, sedas naturales y refrescos, más importantes, que su hombre amado. Para ciertos hombres, sus dineros, alguna piedra ornamental, algunos distintivos, son más importantes, que su mujer, no amada. Treinta y uno. Yo soy, el profesor de matemáticas, que no sabe sumar, la luz desgarradora de un rayo, vencido, sin tormenta, el porvenir sin hombre, el amor, sin mujer, el cielo totalmente azul, y sin estrellas, apagado. Soy, al mismo tiempo, eso que permanece, y esa nada que sobra, la risa del canalla, y un cuerpo abandonado, el mismo canalla, llorando desesperadamente, al darse cuenta, que el cuerpo abandonado, es su madre. Le Mons. Treinta y dos. Y la mujer que llora todo el tiempo, porque quiere bendecir la tierra con su llanto, y quiere bendecir todos los papeles escritos con su llanto, y llora sin parar, nieve o memoria, y tan soberbio el llanto, que llega hasta el orgasmo, llanto desafinado, entonces, lágrimas saltando con fervor, músculos endurecidos cerca del estallido, sangre marcando el compás, a velocidades supersónicas, carne y basura, símbolo y cielo, estallando a luz nísono, más sin que nadie pueda constatarlo. Ni ella misma es capaz de decir, lágrima o sueño, burbuja o realidad, perfecto manantial que fluye permanentemente, o goteo interminable de un grifo imperfecto, que sin saber, nada del agua la retiene. Cuando me pasa a mí con la mujer, a veces, sin saber nada de ella, quiero que sea mía, sin conocer los secretos de su piel, quiero que el goce nazca en ella, haciendo a la demanda acariciarla, y ella, la que nadie pudo conocer, ni aún tratándose del viento o Dios, decide que el cantor ha de tener su presa, y ella misma se ofrece cual liebre hipnotizada, y entrega su cabeza para que se la corte, y en ese gesto, ella es San Juan Bautista, y yo soy la putita que baila y asesina. 33. Amanecemos los dos tendidos en el aire, en los recuerdos de la fiesta, haciendo de cuenta que todo fue soñado, salimos despedidos en direcciones diferentes, yo me dejo llevar por el sonido del sol, y volando, me incendio, y me hago llama, ella se deja llevar por la atracción de la tierra, y conoce por fin, el centro mismo de su cuerpo, mañana, habrá en el universo, una pequeña llama con mi nombre, perdida para siempre, entre otras llamas, y un centro, con nombre de mujer, en el propio centro de la tierra, que no podrá perderse, ni encontrarse, porque llama y palabra, son palabras, pero su cuerpo, siempre es algo más, por eso tan desconocido, tan imposible de decir, tan suyo, tan del mundo, tan de nadie. 34. Hay en mí, un soldado de la libertad, que es el mismo soldado que defiende mi pan, el mismo que se enamora antes de partir, un soldado en plena libertad, con un pan en sus manos, y enamorado, no hará la guerra, no, ni matará a nadie por la espalda, ni violará, ni robará al vencido, y entonces, ya no será soldado, y terminará sus días en la cárcel, por haberse negado a matar, a niños desarmados, jugando en la vereda, y después en la cárcel, alguien lo matará, algún superior, algún compañero por traidor. 35. Y hoy, en estos días del año 2002, hay un hombre en mí, que al levantarse dice, la poesía, la harán otros, otros harán todo el trabajo, otros, comida y agua, proveerán, yo, mientras tanto, romperé la baraja, ya sin destino, por haberlo hecho, tocaré con mis versos, el centro de lo negro, y lloraré, por el alma, que no pude tener, otros harán la guerra, y el amor, otros harán la locura, y el tiempo, yo, mientras tanto, seré, mi propia creación. 36. He de morir un día, y un día, he de vivir, y cuando mis manos, pierdan la alegría, morirá un poeta, y es una casa limpia, la que ambiciono, para el lejano, y cercano día, de mi muerte, una casa vacía, sin puertas, sin ventanas, sin nadie, que quiera tomar el sol, el aire, mis seres queridos, preparando la fiesta, y a mi lado, dejándome morir, en lo rugido inmortal, de los cien mil poetas, que hicieron de mi vida, este cantar. Ya hemos terminado. Muy bien, El hombre y yo, un libro de poesía, de Miguel Oscar Menaza, del año 2005, publicado en la editorial, el grupo cero, Bueno, lo escribió en el 2002, ¿no? Que dice hoy, en estos días, del año 2002. Pero publicado en 2005. Ajá. Y bueno, vamos a aprovechar este espacio, pues para leer, poesía de menaza, que, tiene que ser leída, permanentemente. Exacto, mañana repetimos. Sí, pero bueno, para darla a conocer, a muchas personas, que todavía no la conocen, y para que, bueno, para los lectores, tenemos que seguir leyéndola, esta y otros poetas, pero este espacio, pues vamos a trabajar a, la poesía de Miguel Oscar Menaza, de nuestro maestro. Así que el próximo martes, a las 23 horas, en horario español, nos encontramos en directo, con otro libro, la que nos tiene. Muy bien. Muchas gracias por compartir en vuestras redes, porque si somos más, podemos ser mejores. Podemos ser mejores. Muy bien, Clemón. Muy bien. Muy bien. Gracias, Elena. Chao, chao. Un saludo. Adiós. Hasta luego a todos. Chao. Chao.